Música Ormiblog suma nueva tecnología a su planta de camiones de bombas. Si efectivamente, bueno hemos incorporado una bomba de 36 metros de altura, de la más alta que hay en la ciudad de Córdoba, y bueno para poder llevar el hormigón más alto digamos. Bien, ¿esta bomba tiene más caudal o es el mismo caudal? No, no, es la misma bomba que la que teníamos anteriormente, nada más que las otras tenían una pluma de 32 metros, esta incorpora 4 metros más en la pluma, digamos. Es una bomba de 150 metros cúbicos hora, o sea, la capacidad de bombeo es la misma, lo que sí incorpora el brazo más largo. Esto facilita en altura y en ancho también. Y en largo, digamos, armar menos cañerías, cuando uno tiene que hacer un edificio de más de 12, 13 pisos, ya estamos arriba de los 30 y pico de metros, 34, 36 metros, entonces con esta bomba estaríamos llegando casi hasta la parte superior, y podríamos hacer, digamos, no armar cañerías para llevar el hormigón hasta la loza, ¿no? Bien, en cuanto a los camiones, me decías que hay dos camiones nuevos también con mayor capacidad. Sí, estamos incorporando dos camiones más, en realidad cuatro camiones, pero bueno, han llegado dos, son camiones de trompos de 10 metros cúbicos. ¿Los otros de cuánto eran? Los otros son de 8 metros cúbicos, o sea, ampliamos la capacidad un 25% de traslado. Eso influye en hacer menos viajes, menos trastorno para la ciudad. Sí, menos viajes, menos traslado, digamos, menos cantidad de viajes a una obra que requiere más de 8 metros cúbicos. Se va trabajando y tratando de incorporar tecnología nueva, digamos, ¿no? Bueno, Jorge, felicitaciones, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Franco, estás manejando el 140 y el 140 no es cualquier camión, es un nuevo camión que ha llegado a la empresa. Contanos las características y qué se siente. Características del camión, es una belleza, muy lindo camión, cómodo, es amplio, tiene una vista maravillosa, más grande, carga más metro, más pesado, maniobrar un poquito más en la obra y se lo puede llevar, se lo puede llevar. Por ahí distraerse menos y, bueno, tomar la distancia correspondiente. Obvio, cuando es nuevo es, vos pasás un trapo y queda limpio. El tema cuando llueve o vas a una obra que te salpican y uno lo tiene limpio y te lo salpican. No al propósito, pero se salpica típico del trabajo, ¿no? Yo los otros camiones los he tratado de mantener lo mejor posible y, bueno, hasta he llegado a esto y que, bueno, creo que más las cosas por ahí no lo hacen para que llegue a manejar un camión como este. Sin duda, sin duda que haces bien las cosas, por eso te confío en uno de los mejores camiones que tiene la empresa. Muchísimas gracias, Franco. No, muchísimas gracias a ustedes y suerte, ¿ah? Mauro, el bombista de Ormi Block, tiene a cargo la nueva bomba, la más grande de la provincia de Córdoba. ¿Qué se siente? Y contento en manejar un equipo nuevo, ha cambiado en relación a las otras máquinas, si bien no eran máquinas viejas, pero esto tiene mucho más tecnología. Al ser más grande, ¿se dificulta el traslado, el armado, el manejo? No, el más grande facilita mucho la instalación del equipo y el traslado quizás sí un poco, porque es un poquito más alta, es un poco más larga, pero, bueno, con las mismas precauciones que con los otros equipos. O sea, no varía mucho en lo que es en sí el trabajo, pero sí facilita mucho el largo en la obra, mucho más rápido, sí, cambia, cambia. Bueno, aparte vos de hacer todo el traslado de la bomba, del armado, manejas el brazo, ¿y cómo haces para ver ahí arriba si no se ve desde abajo? Y lo que no se ve de abajo, tenemos los chicos de arriba, que son los dos ayudantes que andan con el equipo y a través de Handy ellos me hacen operar la máquina de abajo, o sea, ellos con el cuido de arriba y yo con el cuido de abajo. O sea, es un trabajo en conjunto. Sí, sí, es un comando inalámbrico, bueno, eso facilita también mucho la visual del equipo, que años atrás no contaban con esa comodidad, pero facilita mucho lo que es la visual del equipo. Uno tiene varias posiciones para ver qué movimiento hace y demás. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Gracias, de nada, muy amable. Gracias, de nada, muy amable.